Sí, confirmado, zonal del Centro Santa Fecino, el 11 de febrero. Va a ser una jornada nocturna, arrancaría el sábado a partir de las 18 horas más o menos, y se extendería hasta las 2 y media, 3 de la mañana del día domingo. Y además va a servir para inaugurar el sistema lumínico. Exactamente, tenemos lo que es iluminación, 35 torres que rodean el predio, el óvalo, y son 70 reflectores que van a ser quienes estén en esa noche iluminando el circuito. Y sí, se hace la inauguración esa misma noche, detrás de todo esto hay un esfuerzo grandísimo por parte de la Comisión de Motoros Regionales y Cooperativa Eléctrica de Galvez, Julio Estantero también, a quien tenemos que agradecer firmemente porque este proyecto, cuando decidimos hacerlo, sabíamos que era de un monto interesante, y bueno, gracias a ellos pudimos sacar adelante esto. Estamos terminando hoy por hoy de hacer las conexiones que faltan y la instalación del resto de los reflectores, había una parte que ya existía, y bueno, esperamos llegar unos 10 días antes del evento, para poder probarlo, tanto con grupo electrógeno como con la conexión de red. Vamos a ver cómo podemos resolverlo para esa noche, entonces no tendríamos problemas de corte ni nada por el estilo, que gracias a Dios nos se va dando, nos está dando, pero bueno, es para asegurar el espectáculo, dado que al faltar de golpe luz en la noche, con motos a altísima velocidad, no queremos imaginar los resultados, así que no queremos fallar.